No se considera importante, pero es una de las más importantes, sobre todo porque está relacionada con lo que es la economía, porque litigan asuntos en materia mercantil, están dentro de algunas empresas. El derecho mercantil ha existido desde hace muchos años, esto es necesario que se conozca desde el punto de vista legal. Este diplomado está constituido de seis módulos, estos módulos abarcan 240 horas, que es lo requerido para fines de titulación de las carreras. El primer módulo es las sociedades mercantiles, obviamente el título lo indica, se revisan las sociedades mercantiles establecidas en la ley, hay nuevas sociedades mercantiles y que es importante conocer cómo se constituyen y sobre todo cuál es la finalidad que tienen cada una. El siguiente módulo habla de los títulos generales de títulos de operaciones y crédito, este módulo abarca lo que es todos los documentos que se consideran títulos de acuerdo a la ley y cómo se tienen que manejar. El siguiente módulo habla del TEMEC, recientemente se hizo una modificación a este diplomado contemplando lo que el gobierno federal contempló para nuestro país, acerca del TEMEC y que es muy aplicable para el derecho mercantil. El siguiente módulo habla de los procedimientos mercantiles que se llevan a cabo en nuestra legislación, que está contemplado en el procedimiento jurisdiccional. El siguiente módulo habla de los contratos mercantiles, obviamente todos los documentos que se tienen que realizar para poder llevar a cabo transacciones mercantiles son muchos, pero es importante que se conozcan, por lo menos lo más importante. Y el último habla de generalidades del derecho mercantil, que es hacer un resumen o abarcar otros temas que no se han contemplado en los módulos, pero que es necesario conocer y sobre todo las actualizaciones que ha habido. El que los alumnos se preparen, en este caso los egresados de derecho, se preparen mejor en esta materia que muchas veces no se considera importante, pero es una de las más importantes, sobre todo porque está relacionada con lo que es la economía y pues como sabemos la economía mueve a un país. Los maestros cuentan con el conocimiento suficiente porque litigan, litigan asuntos en materia mercantil, están dentro de algunas empresas llevando a cabo los procedimientos judiciales de las empresas, o sea el derecho corporativo y esto hace que les dé la oportunidad de poder compartir sus experiencias que tienen, aplicarlas a los procesos que vemos nosotros simulados en el diplomado, pero que al alumno le ayudan a poder tener las herramientas suficientes y poder prepararse adecuadamente. El derecho mercantil ha existido desde hace muchos años y es algo con lo que vivimos todos los días todas las personas. No hay día en donde no compremos algo y tan solo esto es un acto de comercio y esto es necesario que se conozca desde el punto de vista legal todo lo que contempla para poder conocer el área adecuadamente y sobre todo actualizarse en el mismo. ¡Gracias!